Música Vamos a ver ahora los requisitos mínimos para la instalación de Windows 11. Puedo venir a un navegador, busco en este caso requisitos Windows 11, busco de la página oficial de la Microsoft, no otras especificaciones y requisitos del sistema. Mínimamente tengo que tener un procesador de 1 GHz, acá un RAM, en este caso la mayoría viene más de uno. En la actualidad RAM mayores de 4 GB de RAM, almacenamiento superior a 64 GB. Tendríamos que tener una pantalla mínimamente de HD y algunas otras cosas más como este TPM. Muy bien, pero si yo quiero saber mi computadora si aplica o no al mismo, pues también podría buscar Windows 11. Y dentro del mismo acá es la página oficial Microsoft. Entonces hago clic en la página, me lleva a esta URL de la parte superior con Windows 11. Y mucho más abajo tendríamos un software que nos va a indicar precisamente la compatibilidad. Descargo esta app para comprobar. Lo voy a descargar en escritorio y directamente lo voy a instalar. Una vez terminado de descargar, voy a decir OK, acepto las condiciones, instalar. Y voy a decir abrir. Muy bien. Una vez estando acá, vamos a ver, se abre y hago clic en comprobar ahora. Una vez que ha comprobado, me dice que en esta computadora que ahora estoy grabando, me dice que no se puede. Necesitaríamos tener aquí una compatibilidad del TPM 2.0 mínimamente. Y no solo esto, porque esto tranquilamente mediante la BIOS podríamos actualizar. Me dice que el procesador que en este momento estoy utilizando, el i7 de cuarta generación, vemos acá i7 de cuarta generación, no es compatible con Windows 11. ¿Cómo puedo saber cuál de los procesadores son compatibles? Hago clic aquí y puedo venir a ver acá. Tendría todos ellos. Entre el mismo para Windows 11, acá puedo ver mi procesador es Intel y los compatibles. Hago clic y busco el i7. Acá tendríamos el i3, i5, i7 hasta el i9. Entonces vamos a buscar el i7, pero no hay un i7 de cuarta generación, solamente de décima y novena y onceava generación. Entonces, lamentablemente esta computadora no puede proceder a la actualización de Windows 10 a Windows 11.